dónde están los riesgos. Pero además hay que hacer supervisión en las plantas. Y en eso sí, Jalil Huarma ha más que duplicado, diría yo, sus esfuerzos. Son 400 proveedores, o sea que no es tan complicado. Pero algunos tienen varias plantas. Porque hay un proveedor que puede atender dos o tres distritos, puede tener dos o tres plantas para preparar alimentos o para armar las canastas. Y entonces hoy día están yendo, decía hoy día la supervisora de Lima, están yendo dos veces al mes. Y eso está súper bien, visitas inopinadas, hay que mantenerla. Y ahí el trabajo articulado con tigeza, con las direcciones de salud, es muy importante. Sin embargo, también hay mucha corrupción en algunas localidades, en otras estancias que no te ayudan a arreglar el problema. Exacto. Qué terrible, ¿no? Pero hay que pelear y hay que seguir y hay que modificar todo aquello que valga la pena modificar para que sea mejor, para adaptarlo, para que funcione mejor. Pero lo que sí tenemos que hacer es que hoy día todos esos 2.6 millones de niños que reciben su ración, la sigan recibiendo, que cada vez sea mejor, sea más rica y les llegue. Ahora, la pregunta ya de fondo, un poco atrás, ¿no? Es por qué tenemos que darle de comer a 2.6 millones de niños. Para comenzar, porque está en la Ley General de Educación. No, no, obviamente. O sea, hay un mandato legal que no estábamos cumpliendo. El PRON atendía a muchos menos niños. ¿Cuántos atendían? Según la ENAO, la encuesta nacional de hogares del 2012, 1.6 millones. Y de esos niños la mitad no comía su comida. Exacto. O sea, que le quedaban 800.000. Pero además solamente los atendía 90 días del año escolar. Eso leí ayer. 90 de los 190. El presupuesto que tenía PRONA solamente incluía atender a los niños 90. Y te lo cuentan los padres, ¿no? El PRONA llegaba con su primera ración como en mayo, paraba una semana antes del 28 de julio, después aparecía el 9 de septiembre hasta noviembre. Pero entonces no tenía ningún impacto en la educación del niño. Ninguno, ninguno. Porque la idea de gastar tanta plata, ¿no es cierto?, es que los niños no estén desnutridos. No, y que estén atentos durante la jornada escolar. Así es. Porque ese es el principal problema y por eso la insistencia de que les den el desayuno antes de comenzar la clase. Claro. No en el recreo, no a media mañana, sino antes. Ahora, 2.6 millones de niños de una matrícula de 6 millones. La matrícula de primaria inicial al 2016 que debería atender Jalí Warma para ser universal es 3.8 millones de niños. O sea, casi el total de la matrícula de primaria está siendo atendida. Es brutal. Es impresionante. Hay lugares, sobre todo en los distritos más pobres, que por primera vez con Jalí Warma han recibido alimentación escolar. Dos raciones en el caso de los más pobres. Claro, la idea entonces es hacerlo universal para todo primaria. Por supuesto. Porque eso es lo que manda la ley. Claro, excepto los colegios privados. No, la ley lo que exige, la ley general de educación, exige que se brinde el servicio educativo, los materiales educativos y alimentación escolar en las escuelas públicas de primaria inicial. Ok, pero solamente públicas. Públicas. De las privadas no hay. Entonces, evidentemente. Entonces, la escuela pública hoy, digamos, para subir un poquito más, necesitaría subir casi un millón de raciones y esa subida es universal. Y a eso se planea llegar al 2016. Claro, pero están focalizando en las más pobres. En Quintil 1 y 2 se entregan dos raciones, desayuno y almuerzo, porque son básicamente distritos rurales donde los niños caminan mucho para llegar a la escuela, tienen su primera ración, tienen la jornada escolar, tienen una segunda ración y regresan a su casa. Claro. Esos son, los que reciben dobles son como 600 mil. Más, 900 mil. 900 mil. Y el resto sí recibe solo el desarrollo. Y de esos 900 mil, 120 mil por primera vez en su vida, esas escuelas han recibido alimentación escolar. Ahora, lo que dicen los expertos es que el problema de la instrucción infantil no está cuando el niño entra a la primaria. Antes. Sino que está entre los dos años y los cinco años, que ese es el crítico y ahí el Estado no llega. Gracias. Gracias.